Ahora quiero entregarle la palabra a el compañero general de ejércitos de Cuba, Raúl Castro Ruz, su excelencia. Somos 120 estados no alineados y contamos, además de los principios de Bandún, con la declaración sobre los propósitos, principios y el papel del movimiento de países no alineados, en la coyuntura internacional actual aprobada en la 14 cumbre en La Habana, no puede subestimarse nuestra enorme fuerza cuando actuamos concertadamente. En la propia cumbre en 2006 rechazamos los intentos de cambio de régimen y llamamos a garantizar que todo país se abstuviera de recurrir a la agresión y al uso de la fuerza. También en La Habana, en enero del 2014, los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, con la firma de la proclama de América Latina y el Caribe como zona de paz, reafirmamos el compromiso con los principios de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, con la solución de diferencias de forma pacífica y en pleno respeto al derecho inalienable de todo Estado a elegir su sistema político, económico, social y cultural como condición esencial para asegurar la convivencia entre las naciones. Sin embargo, somos testigos de los crecientes ataques a la soberanía y autodeterminación de Venezuela. Cuba reafirma su incondicional respaldo al gobierno y al pueblo venezolano. A la Unión Cívico-Militar y al Presidente Constitucional Nicolás Maduro Moro. Rechazamos enérgicamente el golpe de Estado parlamentario judicial en Brasil contra la Presidenta Dilma Rousseff, que constituye un acto de desacato a la voluntad soberana del pueblo que le eligió, con 53 millones de votos. La hermana Colombia tendrá todo el apoyo de Cuba para avanzar en el difícil camino de la implementación del acuerdo y la consolidación de la paz justa y duradera que merece su pueblo. Expresamos nuestra confianza en que el pueblo de la República Árabe Siria será capaz de resolver sus diferencias por sí mismo, sin injerencias externas dirigidas a promover un cambio de régimen. Compañero Presidente, resulta inaceptable que todavía el pueblo palestino continúe siendo víctima de la ocupación y la violencia y que la potencia ocupante sigue impidiendo la creación de un Estado palestino independiente, con Jerusalén Oriental como su capital. Todos los intentos de garantizar la autodeterminación del sufrido pueblo saharaui se han frustrado lo que requiere la acción de la comunidad internacional. Nos solidarizamos con la histórica demanda del pueblo puertorriqueño en pro de su autodeterminación e independencia. Respaldamos también el reclamo de la República Argentina sobre las Islas Malvinas, Sándwiches del Sur y Georgia del Sur. Estimado compañero Maduro, para Cuba la no alineación significa la lucha por modificar radicalmente el orden económico internacional impuesto por las grandes potencias que ha conducido a que 360 personas posean una riqueza anual superior a los ingresos del 45% de la población mundial. La brecha entre países ricos y pobres crece. La transferencia de tecnologías del norte al sur es una aspiración esquiva. La globalización favorece fundamentalmente un selecto grupo de países industrializados. La deuda de los países del sur se multiplica y suma más de 1.700 millones de millones de dólares. 2.900 millones de personas son empujadas al desempleo y la pobreza extrema. Millones de niños mueren cada año por causa del hambre y de enfermedades prevenibles. Casi 800 millones de personas no saben leer y escribir mientras más de 1,7 millones de millones de dólares se dedican a gastos militares. La no alineación significa también la lucha por eliminar las brechas del conocimiento y por el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en pro del desarrollo y la cooperación. Rechazamos su creciente militarización y uso agresivo contra terceros países. El cambio climático se agrava y persisten en los países desarrollados patrones irracionales de producción y consumo que amenazan las condiciones de existencia de nuestra especie. La realización de los derechos humanos continúa siendo un sueño, un sueño para millones de personas en todo el mundo. Estados Unidos y Europa emplean la manipulación, la doble moral, la selectividad y la politización mientras oleadas de refugiados se agolpan en las fronteras europeas sin hallarse soluciones justas, estables y permanentes que protejan su vida y dignidad. Estimado presidente Maduro, han transcurrido 21 meses desde que anunciamos simultáneamente con el presidente Barack Obama la decisión de restablecer las relaciones diplomáticas entre Cuba y los Estados Unidos. ha habido algunos avances, sobre todo en el ámbito diplomático y de la cooperación en temas de interés mutuo, pero no ha sido igual en la esfera económico-comercial debido al alcance limitado, aunque positivo, de las medidas adoptadas hasta ahora por el gobierno estadounidense. Cuba seguirá reclamando el levantamiento del bloqueo económico-comercial y financiero que tantos daños y privaciones nos causa y que afecta también a muchos países por su alcance extraterritorial y continuará demandando que se devuelva a nuestra soberanía el territorio ilegalmente ocupado por la base naval de los Estados Unidos en Guantanamo. Sin esto, no podrá haber relaciones normales, como tampoco será posible si no se pone fin a otras políticas aún vigentes que son lesivas a la soberanía de Cuba como los programas subversivos e injerencistas. Ratificamos la voluntad de sostener relaciones de convivencia civilizada con los Estados Unidos, pero Cuba no va a renunciar a uno solo de sus principios ni a realizar concesiones inherentes a su soberanía e independencia. no va a ceder en la defensa de sus ideales revolucionarios y antiimperialistas ni en el apoyo a la autodeterminación de los pueblos. Compañero Maduro, le deseamos todo el éxito a la hermana República Bolivariana de Venezuela al frente de los países no alineados, a la vez que felicitamos a la República Islámica de Irán por su labor en el mandato recién concluido. La única alternativa ante los enormes peligros y desafíos que tenemos por delante es la unidad y la solidaridad en defensa de nuestros objetivos e intereses comunes. Muchas gracias. Muchas gracias, querido Presidente Raúl Castro Ruz. Saludo al Comandante Fidel Castro, que seguramente está disfrutando por Telesur estas deliberaciones y el desarrollo de esta cumbre. Gracias. Gracias.